antes de comenzar el vídeo les pasaré la nueva tienda de lion shop de recargas a mitad de precio de cps esta nueva tienda trabaja directamente con activision y todas sus recargas serán completadas en un máximo de 24 horas también cabe mencionar que es totalmente segura y libre de baneos los precios de la tienda principales los verán a continuación con los métodos de pago como paypal vainas seller y muchos más para todos los países en latinoamérica y bueno les dejaré el link en descripción así que carga tus cps a mitad de precio con lion shop compañeros ya tenemos filtraciones de la temporada 7 así es tenemos el test server de la versión china o el servidor más bien de la versión china para que me entiendan mis panillas así que bueno mi compañero papa yo acaba de sacar todas las filtraciones mis panillas chaquetones ahora si viene lo chido y pues bueno vamos a checar las amigos vamos a verlas para que vean lo que se viene la nueva arma del pase batalla de la temporada 7 nuevos operadores nuevas aptitudes se viene con todo has flipado bueno amigos como vemos aquí ya salió la nueva arma filtrada la striker 45 esta viene de more warfare esta salen la temporada 7 en el pase batalla nivel 50 y va a ser la nueva arma de la temporada pero bueno aquí tenemos un gameplay para que la vean un gameplay si yo amigos para que vean cómo funciona esta striker 45 como pueden ver es de warzone es de more warfare estamos checando la como funciona aparentemente es un subfusil y bueno y chequen la vean la porque se viene y sin condoncito mis amigos lo siguiente amigos es esto que se viene me parece para el mj nuevo operador ahí estamos viendo es como una bazooka este ahí apuntamos parece que tiene una visión más profunda digamos y bueno lanza como un misil desde más lejos tiene más capacidad este esto se viene la temporada 7 también ahí estamos viéndolo ahí estamos apreciándolo se ve bastante chido para el mj compañeros vamos a la siguiente información amigos aquí de mi compa papayou así que vamos a ver qué pedí yo lo siguiente amigos es aparentemente nuevo operador en mj va a ser como un robot ahí lo estamos viendo este nos va a ayudar en las partidas más que nada para tomar los puntos me parece como punto caliente y todos esos ahí vemos cómo tiene fijada o trazado más bien el camino para que llegue a su destino esto viene siendo me parece para punto caliente de momento desconozco cómo funcione y lo que haga pero bueno y tenemos el gameplay compañeros para que lo vean se viene la temporada 7 también así que pónganse truchas porque va a estar bueno y bueno otra cosa que se viene amigos son estas bombas muy parecidas a las del battle royal aquí los lanzamos y aparentemente son varias bombas que se detonan ahí en el mapa se ve bastante bien pero esto ya es otro nivel esto es la hostia aquí tenemos como esta estrella aparentemente amigos se vienen nuevas recompensas en los perfiles en los niveles así que bueno se vienen estas nuevas recompensas en la temporada 7 aquí vemos esto del perfil pero bueno amigos ya para finalizar la nueva arma mítica que se viene en la temporada 7 aparentemente es un m4 así es la siguiente arma mítica va a ser la m4 amigos esta que se llama dragonfly soy fan de este hombre y bueno aquí podemos apreciarla aquí podemos verla aparentemente esta se viene en la temporada 7 o puede que sea la grau también la que salió en la temporada 6 en esta temporadilla pero pues bueno amigos ya me despido de este vídeo ahí tenemos toda la información de las cositas que se vienen en la temporada 7 ya saben que les dejo el vídeo de mi compañero papayou en la parte de abajo para que vayan a verlo mis compañeros así que me despido hasta la vista se los da un amigos que estén muy bien yo soy chaquita adiós y